Le agradecemos a la vicedirectora por atendernos y queremos conocer cómo la llevan con esta horita más. ¿Cómo van? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar empezaron los tercer grados. Bueno, se le había dicho a las familias que primero y segundo no iban a entrar, por lo menos por este año, con la extensión horaria. Pero bueno, estas cosas son de un día para el otro. Llegó una disposición en la que se revertía esto. Así que bueno, ahora estamos todos de primero a tercero, a la tarde, que es donde todavía no estábamos todos, con la jornada extendida. La verdad que bueno, costó un poquito como el primer día que estábamos todos, porque bueno, los chicos son chiquitos, ellos tienen su rustina por ahí muy marcada. Y esto de agregar un recreo, no sabían si era recreo, si era un timbre para cambio de hora. Pero bueno, nos vamos acomodando y la verdad que vuelas ahora. O sea, se aprovecha, pero no pesa, digamos, porque es una hora que se pasa rápido, digamos, porque las chicas tienen preparadas, lindas dinámicas con los grupos. Así que bueno, fue bien pensado, digamos, toda la propuesta. ¿Qué pensás en algunos lados sí y en otros no? ¿Te parece bien? Y es una prueba piloto. O sea, siempre pasa cuando son pruebas pilotos que por ahí hay escuelas seleccionadas. Tenemos en Crespo las escuelas Nina, que ya tienen la carga horaria completa. Y bueno, yo creo que por ahí es arriesgarse a probar con algunos para poder implementarlo con el resto. A lo mejor de a poquito van a ir, esto es un programa de 5 años, pero tal vez para el año próximo, por ahí van incorporándose y ven que esto va cumpliendo con los objetivos que ellos se pusieron cuando hicieron esta extensión horaria. O sea, que esto no sería por este año, sino que tendría... Son 5 años, es una prueba piloto, digamos, que está preparada o pensada como para 5 años, digamos. O sea, que tenemos para rato todavía. Bueno, ¿y cómo te sentís con esto? Porque yo sé que siempre hablando con gente que conoce del tema, uno tiene amigos, familiares, involucrados a la docencia, devaluadísimo el sueldo y un sacrificio que no son 4 horas, sino que es un antes y un después y que lleva su tiempo. Y bueno, hay un compensatorio, o sea, una diferencia económica. Bueno, que las chicas obviamente siguen luchando y reclamando para que sea un poco más equiparado a lo real, digamos. Y bueno, es todo un tema lo del sueldo por ahí. O sea, un docente con una antigüedad como la mía, que ya estoy en el tramo final, por ahí se ve un poquito la diferencia, pero porque sumo en la antigüedad. Pero por ahí los que recién se inician, es como, sí, o sea, es una hora más, pero por ahí no ven, digamos, como muy redituables esa cuestión económica, digamos. ¿Y la familia? Te digo que hay algunos que sí, otros que no, más que no que sí. ¿Les gusta esta decisión? No tuvimos grandes, digamos, dificultades en cuanto a acomodarnos en las opiniones por ahí de la familia. Sí supimos, digamos, ponernos en el lugar del otro y, bueno, y tratar de ir respondiendo a las inquietudes y a los pedidos, o sea, por ahí acordar, o sea, con los clubes, con catequesis, que son los horarios por ahí, se han hecho acuerdos o nos han traído constancia, o sea, no son tantos. Pero fuimos, digamos, respetuosos y con la familia los escuchamos y atendimos su demanda. Y bueno, porque es una cosa que nos vino de un día para el otro. Entonces creo que correspondía también brindarles eso a la familia. O sea, escucharlos y, bueno, poder solucionarlos o resolverlos por lo menos hasta que... Seguramente para el año que viene esto no va a pasar, o sea, ya saben que tienen toda la hora hasta las seis, digamos. Pero bueno, fuimos respondiendo a las demandas, digamos. ¿Sabes que entendemos que esto es para el bien de la educación, sobre todo de nuestros hijos? Sí, la idea, o sea, esta propuesta sería como para compensar todo este desfasaje que tuvimos con la pandemia. Que realmente en los grados, en lo que son segundo, tercer grado, se nota y mucho. Todo lo que por ahí el chico tuvo que transitar en su casa, son los grados que por ahí se nota la diferencia. Así que, bueno, por ahí está pensada para esto la propuesta. O sea, lo que es primer ciclo sería todo lo que es reforzar la alfabetización inicial y dar la continuidad en el segundo ciclo. Bueno, ¿y qué te pasa cuando ves que hay docentes que no quieren? Porque es optativo, ¿pueden o no tomar su hora? Este año es optativo, ya a partir del año que viene o a partir de ahora si hay concurso, el docente que toma, toma el cargo por las 25 horas, digamos. Y bueno, se les dio esta posibilidad, o sea, yo creo que es entendible. Por eso también a la familia los escuchamos y también tratamos de ser flexibles en algunos casos que nos plantearon. Porque también nos decían si el docente puede decir que no y qué pasa con el chico por ahí. Pero bueno, no es opción para el chico, sí para el docente. Bien. Bueno, y hablando de todo un poco, ¿cómo está la escuela? Contame. Bueno, la escuela está como siempre, está linda, la cooperadora siempre está poniendo la paqueta al día. El Club de Madres también hizo una gran inversión. Hace poquito se compraron los tipo caloventores para todas las aulas, para todas las aulas como para que, bueno, tengamos una opción más fresca, digamos, para el verano y ambientar en el invierno. Y ventiladores con luces. Esto es todo del Club de Madres, que el Club de Madres por ahí es el que hace ventas. Pero también fue una inversión grande. Y bueno, después la cooperadora que nos tiene todo también las aulas en condiciones. O sea, se hicieron rampas ahora en los ingresos de algunas aulas y en algunos espacios. O sea, se van cubriendo todas las necesidades. El baño de discapacitados también se está actualizando con un cambiador. Porque, bueno, son espacios que se ocupan al ser una escuela inclusiva. Tenemos muchos niños por ahí que requieren de estas cuestiones de acceso. Bueno, felicitaciones. No paran. La verdad que no. Están todo el tiempo pensando para los chicos, ya sea desde el grupo docente y después de la cooperadora Club de Madres. Y bueno, gracias a Dios, toda la comunidad que acompaña con todo lo que se piensa para la escuela. Y otro beneficio, pero para nosotros, las encontramos en la escuela. Sí. Podemos hacer nota más seguida. Estamos hasta tarde en la escuela. Sí, 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 así es. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.